El problema se transformaba en matemática pura. En muchas ocasiones Einstein pensó que ya la tenía. Cuando entregó una de las versiones a la Academia Prusiana, le escribió a su hijo en Suiza, diciéndole que algún día comprendería que ese fue un gran día que cambió la historia y su padre fue el artífice. Pero de nuevo resultó ser una versión errónea y tuvo que cambiarla una semana después una vez más. Había probado distintos caminos, pero todos resultaron ser callejones sin salida. ¿Cuánto tiempo tardas en desarrollar la idea, plasmarla en un artículo y concedir todas sus repercusiones antes de publicarla? A Einstein le debía preocupar que Hilbert tomara la delantera y publicara las ecuaciones finales de la relatividad general antes que él. De repente, observó que varios indicadores parecían apuntar en la misma dirección. Einstein recordó que había abandonado una solución muy radical con la que se había encontrado ya en 1912 y que había descartado porque físicamente parecía demasiado extravagante, inaceptable. Pero ahora, después de haber probado todas esas otras alternativas, se proponía regresar a esa misma ecuación, una ecuación que había considerado y a continuación descartado tres años antes. Te das cuenta de que te has equivocado en un momento claro de inspiración cuando tomas conciencia de lo que deberías estar haciendo. Estaba todo en su cajón. Y eso es un momento glorioso. Ahí estaba la ecuación que había desechado y que ahora resultaba mucho más prometedora, mucho más útil de lo que parecía en el invierno de 1912. No siempre es un momento sombrío. Cuando te das cuenta de que te has equivocado, a veces es un momento maravilloso. El entusiasmo de Einstein llega cuando comprende que la respuesta a su nueva teoría se encuentra en un viejo enigma astronómico. Einstein retomó un misterio que durante generaciones había constituido un quebradero de cabeza para los astrónomos. De acuerdo con Isaac Newton, el planeta Mercurio gira alrededor del Sol así. Pero desde hacía poco se conocía que la órbita de Mercurio se desviaba de las leyes de movimiento de Newton. Se inclinaba ligeramente, de modo que la órbita en vez de ir así empieza a inclinarse y sigue un patrón con forma de pétalos de flor. Einstein cree que sus ideas sobre la gravedad pueden explicar la órbita de Mercurio de una manera que la ley de Newton no podía. ¿Se había equivocado Newton? Einstein pensó, Puede que esta sea mi teoría de la gravedad. ¿Es lo suficientemente simple para explicar los datos empíricos? A duras penas calculó la órbita de Mercurio y obtuvo un resultado casi perfecto. Sus ecuaciones coincidían con el movimiento de los cuerpos celestes en el espacio exterior. Su corazón late con fuerza y entonces se da cuenta. Dios mío, la teoría es correcta. Estaba reposante de alegría, tanto que no podía mantener la concentración. Para Einstein esto es algo inusual. Al final consigue corregir las ecuaciones justo a la misma vez que David Hilbert. Existe una pequeña disputa sobre quién las terminó primero. Se respira mucho rencor en esos momentos. Einstein se hace escuchar. Hilbert es muy cortés. Dice, es la teoría de Einstein. Él merece el crédito. Ha ganado. La teoría es de Einstein. El 25 de noviembre de 1915, un momentáneo triunfador Albert Einstein sostiene en sus manos la que él cree ser la ecuación final de la teoría general de la relatividad, su teoría de la gravedad, justo a tiempo para su presentación en la Academia Prusiana. Va a la Academia y pronuncia su discurso. No durante mucho tiempo, es un documento pequeño. En él se recoge la teoría general de la relatividad, que describe cómo el espacio y el tiempo ordenan a la materia y la energía donde han de ir. La materia y la energía le dicen al espacio y al tiempo cómo se presentan. Es una visión completamente diferente de cómo es el universo. ¿Quién sabe cuántos aplausos recibió? Nadie lo sabe. De repente, todo el mundo se vio confrontado con la idea de que este extraño judío alemán había destronado las leyes de la gravedad de Newton. ¿Qué significaba lo que había dicho exactamente? De eso nadie estaba seguro. Todavía no tiene pruebas físicas. Nadie comprendía a Einstein. Einstein cree que su teoría es por fin cierta, pero sabe que no será aceptada a menos que la demuestre. Y no puede hacerlo sin las fotografías de un eclipse de sol total. Para obtenerlas, tendrá que esperar. Otra vez. Einstein publica su teoría general de la relatividad completa en 1916 con la ecuación matemática corregida, pero todavía le queda mucho trabajo por hacer.